Música Hola pandillas, hola Puchis, un placer estar en otro vídeo Así se saluda ¿Me dejaste el rojito de los labios? No, hay Puchis y su trauma Amigos pandillas, nos dirigimos ahorita a comer Y también, oh, después de comer Hacer el cambio de look, tengo miedo amigos Hacer el cambio de look extremo de la Puchis Perdón por el ruido, por ahí un carro estacionándose Y bueno, la Puchis anda un poquito nerviosa ¿Estás nerviosa por tu cambio de look? Sí, sí, estoy nerviosa, pero sí lo voy a hacer Estoy nerviosa, pero sí lo voy a hacer Todavía no se define el color que va a usar Está entre el pelirrojo, el naranjoso y el rosita A mí me gustó mucho el color rosita Pero, no sé, yo creo que igual también le queda muy bien el color naranja Ahorita se va a definir eso Ahorita explicamos que estemos comiendo ¿Les enseñamos, va? Sí, va, va, va Estamos con Fabi, que está en el canal de la muerte Hola, gana Gracias, Fabi Nos encanta encontrarnos pandillas Nos encanta encontrarnos pandillas Por la vida es muy bonito Y las pandillas nos sientan muy bien Y son chidas Los amamos Yo creo que me da un poquito de pena Pero de verdad pasa mucho La Puchis es bien penosa y lo hace por nerviosa Pero los amamos mucho Pandillitas, ya pedimos nuestra comida Y allá enfrente Allí enfrente es el lugar en donde Puchis Se va a cambiar su lookcito Está nerviosa, está nerviosa Estamos platicando y yo la noto nerviosa Y pandillas, ese es el lugar en donde siempre Bueno, generalmente comemos ¿Y qué creen pandillas? Vamos a pedir exactamente lo mismo Lo mismo de siempre Somos bien repetitivos Nunca probamos cosas nuevas aquí, ¿verdad? Es que nos gusta algo y estamos dándole, dándole, dándole Y hagan de cuenta que de repente nos aburre ya la comida de algún lugar Y no crean que pedimos otra cosa en lugar No, ya no regresamos al lugar, ¿verdad? Estamos bien así Nos queremos mucho pandillas ¡Pandillas! Y ahora nos dirigimos a ese momento En el que Puchis Va a ser algo Increíble Tengo miedo, Pandilla Algo que puede cambiar su estado de ánimo Durante algunas semanas No, meses Y el mío, porque yo soy el que sufre los estragos De sus looks Ya nos dirigimos directamente Hacia el lugar en donde A Paola le cambiaron el look Ayer le quedamos mal a la chava que le iba a cambiar el look Porque chocamos, como les contamos Pero bueno Esperamos que nos quieran atender hoy Sí, nos vamos a poder utilizar Hola, Lu Oye, ahí ya no pudimos venir porque Chocamos el carro Este... ¿Tendrás tiempo hoy? Sí, ya nos termino A ver, dándole la otra foto Sí, ya te abriendo 15 minutos van a atender a la Puchis Sí Va a ser al final Naranjas Naranjas Sí, que no te decoloren Porque luego va a ser un rollo Maltrata, ¿no? Sí Nervios Ahora la nervios ¿Estás nervios? Muy bueno ¿Sí? Hasta quiero vomitar Ay, cállate, ¿sí? Sí, te lo juro La Puchis quiere hacer guacara Porque está muy nerviosa, ¿sara? Estoy muy nerviosa Yo sé Voy a correr y nunca voy a volver No De aquí no pasas, señorita No Está ser chida ¿Y si no te gustó? Sí me vas a gustar Siempre me gusta Bueno, mientras esperamos A que sea el turno de Puchis Vamos a dar una ojeada A las revistas que hay aquí De chismes Te está sacando un mojo ella Sí, vuelve Oye, a ver ¿Qué? ¿Qué le están haciendo a las chavas de allá? ¿A cuál? A las chavas de allá Lo mismo que así, ¿no? Un día No, así no me hicieron ¿No? Puchis, se van a tardar más o menos como una hora y media o dos ¿Qué vas a hacer mientras? Pues no sé, a lo mejor veo revistas Es que como que no tengo nada que hacer Quédate conmigo Y sostienes mi mano todo el tiempo Como si fuera una cirugía ¿Sí? Mi cara lo dice todo Puchis, no te voy a sostener la mano como si fuera una cirugía No No Por favor No amigos, ¿verdad que no pandillas? Que no se trata tampoco de esto Sosténme la mano como si fuera el último día de mi vida Aquí nos encontramos Aquí está la Puchi Y estoy viendo yo una revista de chismes Que hay aquí Hay eso y en todas las estéticas Y Puchi sabe su celular Ando en mi Instagram Ya me siguen en mi Instagram Es paopouyombafu Síganme mucho Paopouyombafu Ajá Jiji, la Puchi ya se puso su bata De corte de cabello Vamos a ver qué tal ¿Está bien nervioso? ¿Dónde vas? Vente Lo do Música ¡Gracias! Puchis, ahora sí ya no hay vuelta atrás, lo siento, fue un placer conocerte. Ay no, no te voy a dejar de gustar, ¿verdad? No, ¿cómo vas a dejar de gustar? No digas cosas. Yo te amo como si estuvieras calva como yo. No estás calvo. ¿No estoy calvo? No, estás nervioso. Aquí podremos apreciar a Puchis ya naranja. ¡Qué raro! Neta que qué raro. ¿Por qué no sostuviste mi mano? No sostuve tu mano. Me fui porque fui a arreglar algo de mi teléfono, que me quieren cobrar muchísimo dinero. He pagado este mes mucho, entonces quiero ver qué onda, creo que me están haciendo transe. Pero bueno, X. Puchis, no me sostuvo la mano. No sostuve su manita. Puchis, no me estaba en un punto de cobrado de mi teléfono. Ahora sí, lo siento, la mano. Por eso sí, lo siento. No sostuvimos como yo. No, no te voy a dejar de gustar. Un poquito de cobrado de mi teléfono. Este es el placer, todo lo siento! ¡Y de mi teléfono! ¡Muy bien! ¡Solvertele al grano! No te voy a dejar de placer, No te voy a parar de, Llegó el momento esperado de donde le van a quitar El exceso de tintes Se llama tinte verdad? El exceso de tintes a la puchis Se te va a ver super bien Vamos a ver Si no te rapamos como yo Chequen a la puchis Todavía no esta seco pero a ver Se va a ver bien bonito De hecho ahorita lo que se ve así se ve super bien Se ve bien Se ve bien Ahorita es que se que ya esta clara Mi puchis la venceda es super hermosa Mirenla Se va a tinturar Quieren que me tinture o no? Me tinturo o no? Que color quieren que me pongan mi suave cabello? Lila Blanco? Plata? Lila? Morado? Azul mejor ¿Plateado? ¿Azul? ¿O qué? Morado Plateado, azul o morado? Ustedes dirán Voten Voten A teñir Para ir con puchis Con toda la actitud a nuestro viaje Con toda la actitud De todas maneras yo me rapo cada rato Cualquier cosa que no... Porque yolo, en la vida hay que ser mucha locura Yolo, yolo, yolo Muchísimas nervios, nervios, mira Juanita es super nerviosa que en esta quiero vomitar Yo lo estoy viendo y te ves super bien eh Ya mi colorcito me gusta mucho ¿Si andarías conmigo? Si, pues ya, ya andamos puchis Pero si me conocieras otra vez sería suave Mira, ay que bonita mi zanahorita Ay, uy Mis queridas pandillas, ya terminó El cambio de look de la puchis Ya estamos en casita ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la puchis está en el baño Y ahorita ya viene aquí con nosotros ¿Qué va a pasar ahora? Pues la gran presentación de la puchis Y su nuevo look ¿Están preparados mis queridos amigos? ¿Pandillas? ¿Están preparados para ver esta majestuosa mujer de cabello color naranja? ¿Están preparados para ver esta deliciosa mujer con boquita pintadita y cabello color zanahoria hermoso? ¿Están a punto de ver a la puchis la sensación? Un aplauso para Puchis y su nuevo look Eso es muy hermoso Puchis ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Si, me siento super feliz pero me siento super rara Porque yo estoy acostumbrada a tener cabello larguisimo y ahora es muy corto Hay una vueltecita puchis Una vueltecita Aquí podemos ver El mechitas Del puchis Color... Naranja Yo le digo la puchis que quedó preciosa A mi me encantó como quedó Esta es bien bonita ¿no? Esta es bien bonita Esta es bien bonita Se va a ir de vacaciones conmigo con un nuevo look ¿Estás cansada? Un poquito ¿Y tú? Un poquito pero hay mucho trabajo que hacer todavía Si, mucho trabajo Y Puchis también se va a hacer un cambio de look mañana Así que hoy en el video de mañana yo me voy a pintar el cabello amigo Adivinen que color Plateado, morado o azul Ustedes adivinen aquí abajo en los comentarios Obviamente ustedes van a ir con nosotros en el proceso Yo realmente no es como cambio de look porque tengo muy poquito cabellito Va a ser para divertirnos un rato Irme así de ese color de viaje con la Puchis diferente los dos Y nada más pues yo ya saben que si no me lo ren 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 Pero ya quedamos de acuerdo Puchis y yo que pintándoselo Va a ser la única vez que le voy a dar permiso que se vuelva a quitar el cabello La Puchis no Porque tiene 5 meses para que le crezca el cabello bien para la boda Señorita Y lo dejo aquí en claro No, acabamos de tener un pacto La verdad yo no quiero llegar tampoco a la boda calvo Así bueno sin riso Yo quiero llegar con cabellito Entonces ya me lo voy a empezar a dejar crecer así chido Hoy me lo corté, pero me lo cortaron así, le di un forma Mañana me lo van a pintar y esperemos que brote Que brote, que brote, que brote Ahorita ya es tarde, yo me voy a quedar ahorita aquí en la casita Y la Puchis va a ir a visitar a su familia que no la ha visitado Y como nos vamos a ir de viaje la va a dejar de ver un ratito ¿verdad? Si, pero ya estoy de vacaciones Neta no aguantaba más, yo ya necesitaba esto Entonces voy a mi casa con mi familia y Puchis varita A ver Puchis mueve tu cabello si te vamos a dejar un solito Entonces como a su viejo cabello le hicimos un homenaje Ahora va el homenaje de su nuevo cabello Unos movimientos, muévete sexy, eso, la cámara te ama, eres preciosa A mi me encantó ser preciosa Puchis Pero ahorita fue muy raro verla caminando así de espaldas y con su cabello con otro corte Porque tiene otro corte como les dijimos, checa, cortate Si, mi corte es muy pequeño Tiene el corte hasta acá, exactamente La voy a levantar para que la vea Soy muy chiquita y no me vengo Y pues así su corte, así va a caer Entonces ahorita la Puchis irá a su casa Pero también va a grabar la reacción de sus papás ¿verdad? A ver como reacciona a su nuevo look Si Hace un nuevo look Y extraño caleta Quedé muy contento con tu nuevo look, te ves preciosa mi amor Te ves preciosamente, te lo juro, me encantas, eres la niña Bueno, con tu otro look, con ese look Pero siempre es la niña más hermosa del mundo Y quiero que lo sepas ¿Y por qué te amo? Yo te amo muy preciosa Nos vemos Hola pandillas, ya llegué a mi casa Nadie me ha visto todavía mi cabello Se los voy a enseñar apenas Y estoy un poco nerviosa y tengo pena Estuve dos horas esperándolos porque no estaban Habían ido a cenar por ahí Y pues yo llegué tarde y pensaban que no iba a venir Pero bueno, ahorita ya se los voy a enseñar A ver como reaccionan Uy, estoy nerviosa Entonces ya está toda mi familia Y estoy súper nerviosa Y bueno, ya se las voy a enseñar por primera vez A Mitzi, a mi papá y a todos ¡Mitzi, verme! ¡No! ¿Qué te hiciste el cabello? ¿Cómo se ve mi nuevo cambio de look? Te ve como el de Salma pero en peli rojo Sí, no, se ve muy bien Se ve padre ¿Sí? ¿Quedó chido? Sí, muy bien Te quise copiar Sí, te quise copiar Sí, te quise copiar ¡Muestra Salma! Es el del libro de la selva Esto es con una música lenta y sexy así ¿Qué tal, eh? Así se le apa Pero en peli roja Sí Sí Se quedó muy padre Sí, apenas vi a Vanessa iba a decir A Salma de lejos y dije ¡No, ahí va Mowgli! Autógrafo, por favor Cuando quieran una foto Sí, yo apenas la hice Sí Cuando quieran una foto puedes decir Ya pues ya Escríbanle en Instagram Mitzi se lo va a poner ahí Hashtag todos somos Mowgli Todos somos Mowgli Hashtag Salmas Mowgli Vamos a seguir Es mi casa, ya la conoce Papá Veme Cambiaste de luz Te ve muy bien ¿Cómo se ve mi cambio de luz? Muy bonita ¿Sí? ¿Te gusta más que lo otro? Claro, sí, me sorprendes Así nuevamente Con tus carnes de luz Al parecer a todos les está gustando A ver, abuelita ¡No te escondas! Espérame, es que les voy a picar aquí los chiles de la mesa Que andan ahí con Toni ¿Ya me viste, abuelita? ¿Eh? ¿Ya me viste? Ya, ya te vi, Paola ¿Cómo me veo? Ay, pues muy guapa Me corté el cabello y me lo pinté Ay, no, pues te ves muy bonita, bonita Te quedó bien, bien esa Te ve como si... Natural Natural ¿Quieres que te lleve ahí, abuelita? Ah, claro que sí Me viene de gustar irme a hacer un cambio Pues me parece a todos les gustó el cambio Y bueno, eso es todo por el video de hoy Y nos vemos mañana A ver 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 A ver